... Acompañamos al Gobernador y en esta reunión, como bien decía Sara, Ignacio y Gustavo, se trataron temas vinculados a la producción, vinculados a temas de infraestructura, a cuestiones que tienen que ver con la logística, con los transportes fluviales, a las cuestiones de seguridad, a las cuestiones de conectividad rural, tan importante para el campo santafesino, y a muchos otros temas de articulación y de trabajo hacia adelante, y fundamentalmente de comunicación y en lo que tiene que ver en todo lo que hoy está, yo te diría, en la coyuntura, fundamentalmente los temas inflacionarios, en un compromiso conjunto de trabajar y de comunicar sobre esta problemática en el compromiso de CARFE, también en este tema, como así también en las cuestiones vinculadas a la seguridad, como te decía, y todo aquello que mejore la calidad de vida de los productores, de los operarios y del sector aeroprocuario en general, una entidad que está comprometida con el sector y que realmente este tipo de diálogos ayuda y mucho, son mesas de trabajo que vamos a seguir articulando con Celia y con los otros ministerios que tienen que ver con medio ambiente, con infraestructura. Primero tenemos que agradecer realmente la disposición del señor gobernador en tener esta reunión, que ha sido una reunión de trabajo con la presencia del ministro y realmente hemos hecho un análisis en general de cuestiones que hacen al sector productivo, básicamente al sector agropecuario. Ha sido una mesa de diálogo donde hemos hecho algunas propuestas, hemos visto cuál es la propuesta que tiene la provincia, cuáles son sus pensamientos y eso ayuda a que crezcamos en el futuro en resolver problemas que son comunes, algunos con más alcances que otros, pero creemos que ha sido totalmente positiva la reunión. Siempre pienso que cualquier reunión con las autoridades, con los funcionarios, es importante, sobre todo para que las entidades estemos en permanente contacto. En esta ocasión vinimos como carfé, en próximos días vendremos como mesa de enlace. Tenemos una agenda de muchos temas, la verdad que ha sido agenda abierta y con generoso tiempo hemos tratado infinidad de temas, algunos de agenda nacional, que por ahí son los que tienen más relevancia mediática, y muchos de agenda provincial, que a veces son los que menos trascienden, y nosotros como entidad provincial a veces son los que nos interesan. Muchos de ellos lo hemos desarrollado con los ministros presentes, que queda mucho para trabajar a futuro, y desde la entidad obviamente dispuesto a trabajarlos.